General San Martín, desde 1907 somos custodia y escolta presidencial tanto aquí en la Casa de Gobierno como en la Quinta Presidencial en Olivos. Antes de comenzar con esta necesidad, les voy a pedir que por favor permanezcan unidos con un grupo que no se disperse, que sigan a Granadero Día que tengan delante, que por favor no toquen y se apoyen en ningún objeto de los salones que van a conocer. Bueno, pueden tomar fotografías, pueden filmar y si alguno tiene una pregunta puede hacerla, no hay ningún problema, vamos a tratar de contestarle todo lo que sea en nuestra disposición.